Siendo honestos llega a ustedes gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas José Joaquín Puella es uno de esos seres humanos extraordinarios con los que uno tiene la suerte de conseguirse y tener más de una conversación en la vida Es uno de los médicos más notables de la República Dominicana y quizás de toda Latinoamérica Nació en San Juan de la Maguana y jamás ha dejado de prepararse Su hambre por el conocimiento lo ha llevado a las universidades más prestigiosas del mundo y a llevar precisamente esa sabiduría a mejorar la salud de miles de dominicanos El Dr. Puello ha transitado también por el camino del deporte de alto rendimiento Es presidente ad vitam del Comité Olímpico Fue también candidato a la Vicepresidencia de la República Velerista, maratonista, investigador, profesor, armador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Podría pensarse que su palabra clave es el compromiso con su país Y quizás el proyecto que hoy le ocupa sea uno de los más ambiciosos La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aibar Cree que lo logrará y asegura que a lo único que le teme es a no cumplirle a Dios Amigos de Siendo Honestos, el programa de hoy debería tener cuatro capítulos Yo, por falta de tiempo, pero no por falta de ganas Solamente me puedo dar el lujo de tener a la persona que ustedes acaban de ver En esa historia inicial de Vanessa Padilla con nosotros Es el Dr. José Joaquín Puello Doctor, bienvenido Gracias, tercera vez, ¿no? Tercera vez, usted tiene el récord de Siendo Honestos El récord del programa Solamente usted ha venido tres veces a este espacio Hicimos uno en el sótano de la Clínica Abreu Así es Sentado en uno de los equipos de radioterapia Hicimos una en la pandemia También Cada uno en su casa Yo creo que usted estaba en su oficina o en su casa Yo en la mía Pero por fin lo pude traer al estudio Y para hablar también de otras cosas que no son COVID Doctor, ¿se fue el COVID? ¿Ya? ¿Sí? No, está todavía Pero ahora más Un poquito más controlado Y lo más importante es que sabemos Cómo tratarlo No sabíamos Al principio no sabíamos ¿Usted pensaba que era el fin de la humanidad, doctor? No, nunca lo pensé Sabía Porque las bases tecnológicas Del manejo de vacunas Del conocimiento de los virus Las bases tecnológicas para el 2019 Estaban muy bien establecidas Ok Acuérdate que ya habíamos hablado del Ébola Habíamos hablado de las pandemias del SARS Del 2006, 2002 Ya las bases tecnológicas estaban muy bien asentadas O sea, sabíamos hacia dónde íbamos Dice, leí esta mañana tempranito en el Washington Post Que los CDC Están recomendando una dosis adicional De vacuna como reformulada Sí, bueno, lo que se está haciendo ahora Es, vamos a decir Reinventando las vacunas Yo digo que las vacunas están mutando Ok Para que sean más efectivas Así es ¿Usted cuántas vacunas tiene, doctor? ¿Cuántas respuestas? Cuatro Cuatro Y si viene la quinta me la pongo Claro Sí Las vacunas han salvado la humanidad Desde que Jenner descubrió la de la viruela Sabemos que ese es el tema Bueno, precisamente Aquí en el país Hace años, décadas Que no tenemos polio ¿Y qué es la vacuna del polio? Dos gotitas Debajo de la lengua de un niño Es cierto Gracias a Sabín, ¿no? Miren, yo me llevo de personas como el doctor Cuello Y no de esos cuentos de camino que están por las redes Le han hecho un poco de daño, doctor Al asunto de la ciencia De lo que ha llevado a la humanidad Al lugar donde yo creo que estamos ¿O no? Sí, bueno, yo a veces leo Esas críticas sobre las vacunas Teorías de conspiración Sí Y yo me pellizco A ver si es verdad Que lo que están diciendo No es lo que yo veo en el hospital Entonces, en medicina hoy día No es lo que la gente quiere decir, Katherine La medicina está basada en evidencia O sea, la ciencia Señores, la ciencia ha avanzado tanto Que nosotros los médicos No tenemos ni tiempo Para estar al día de lo que pasa No cada día, ¿no? Cada 17 segundos En el mundo entero Hay una noticia médica de importancia Te voy a dar una Ahora sabemos Que la colchicina Que es un antiinflamatorio Es tan buena como la aspirina Para los accidentes cerebrovasculares ¿Quién iba a pensarlo? Nadie Pero ahora sí lo sabemos Porque es que la ciencia es dinámica Es todos los días Todos los días Hay una información Y enfermedades que antes En los años que yo estudiaba medicina En la escuela En la facultad Habían cátedras Que simplemente los profesores nos decían Eso no se cura Ya no La medicina ha dado un cambio Bueno Un salto exponencial Y sobre todo En neurociencia Es donde más hemos avanzado Hay un mundo espectacular Para el avance Y el desarrollo de la ciencia Doctor, yo quiero hablar de usted Usted me ha mencionado Una palabra clave Tiempo Ayer yo le preguntaba A un buen amigo Con el que compartía Parte de una cena Si tú tuvieses que preguntarle Al doctor Pueyo algo ¿Qué tú le preguntarías? Y me dice ¿Cómo él maneja el tiempo? ¿Cómo él maneja su día? ¿Cómo le alcanza Para hacer tantas cosas? Para ser atleta Para ser una persona Que comparte con su familia Para atender a sus pacientes ¿Cómo él distribuye su día? ¿Cómo es una jornada suya, doctor? Yo creo que yo tengo un gen El mismo gen que tienen los submarinistas ¿Tú sabes por qué lo digo? En los submarinos En los submarinos Hay compartimientos estancos Entonces cada submarinista Sabe exactamente Lo que debe hacer Y en el tiempo que debe hacer Y no mezcla El que está en el timón Arriba Con los instrumentos No tiene nada que ver Con el que está En el radar ultrasonico O sea, cada quien A su tiempo Sabe lo que tiene que hacer Y ese es el consejo Que yo le doy a los residentes Manejen su tiempo Y cuando ustedes estén Haciendo algo Enfóquense No se dispersen Tú te enfocas En lo que tienes que hacer Y medir tu tiempo Y no perder el tiempo Obviamente Que para nosotros Los médicos Hay un tiempo sagrado Que es el tiempo Que es el tiempo del estudio No hay un día Un día Que un médico Pueda perder El tiempo Haciendo cosas Que le está quitando Al tiempo De estudio Porque simplemente Se atrasa Entonces de eso se trata De uno manejar Su tiempo Y saber que Que a veces Hay conversaciones largas Que tú tienes que cortar Las reuniones también Entonces de eso se trata De manejar el tiempo Y enfocarse A los 15 años Usted sabía que quería ser Neurocirujano Mucho antes ¿Cómo fue eso? Bueno Porque Llévenos allá San Juan de la Maguana Mira Catherine El cerebro humano Es un órgano Es un órgano Tan impresionante Que hay cosas Que en la adolescencia En la adolescencia primaria Te pueden Estimular Para que tú sepas Lo que vas a hacer Y eso me pasó a mí Mis padres Que eran maestros Me dieron a leer Un libro importante Una novela Muy importante Digo el nombre ahora Que se llama Cuerpos y almas Es un libro excepcional Es la historia De un joven Neurocirujano En la primera guerra mundial Y yo lo leí Cerca de los 11 años Y yo dije De esa vez Eso es lo que yo quiero ser O sea Yo decidí Que iba a estudiar Medicina Y Ciencias Neurológicas Sí Porque me apasionaba Desde muy niño Me apasionaba saber Que hay aquí dentro Porque este órgano Es el único órgano Que está cubierto de hueso El hígado no tiene hueso Es cierto El pulmón tiene Bueno Las costillas Y el corazón Pero los intestinos Tú te tocas los intestinos Cada vez que tú Te pones la mano aquí El único órgano Del organismo Que está protegido Es el cerebro humano ¿Por qué? Y yo me preguntaba De niño ¿Pero por qué tiene hueso? Bueno Porque el cerebro Es un órgano especial Era misterioso Ya no ¿En dónde está el amor? ¿En el corazón O en el cerebro? No, en el cerebro ¿Cien por ciento? Sí, en el cerebro Lo que pasa es que siempre Pintamos el corazoncito No, no, cien por ciento Igualmente El alma está en el cerebro El alma está en el cerebro Cuando una persona muere En intensivo Ya tú sabes Que esa persona Perdió su alma Pero voy a decir algo más El cerebro cambia Con los años Tu cerebro de ahora No era el cerebro Cuando tú tenías 15 años El cerebro se va Él mismo se va reinventando Y va cambiando Y el pico Del cambio del cerebro Llega a los 30 años No sé si lo estoy diciendo Correctamente Para que la gente lo entienda ¿Cómo así? El cerebro va creciendo Creciendo, creciendo Y toma Y el pico más alto Del crecimiento del cerebro Donde más neuronas hay Es a los 30 años de edad A partir de ahí El cerebro entonces Empieza a decrecer Porque perdemos Cerca de 10 millones De neuronas Todos los días Que no se asuste la gente Hay 100 mil millones De neuronas 100 mil millones de neuronas Lo que quiere decir Que ya Para cuando un ser humano Llega al Llevo a hablar De envejecimiento Y de tercera edad Eso no existe ya ¿Ah no? No, ya no Ya un hombre de 80 años Puede tener un cerebro funcional Como un joven Como un ser humano De 40 años Pero El cerebro cambia Y nos hace diferentes Entonces te paso Al siguiente capítulo Los pacientes con Alzheimer Pierden el cerebro Pacientes con Alzheimer Ya al final de la enfermedad Ya ese no es el ser humano Que tenía cualidades 30 o 40 años atrás Correcto Y es porque ha perdido El cerebro Entonces El cerebro es Por así decirlo Para nosotros Lo que hacemos Ciencia neurológica El cerebro El cerebro es el centro Del organismo Es el centro Del universo Eso que se habla ahora Catherine De inteligencia artificial Sí De Obviamente Esto está conectado Un poco Con la creencia En Dios Obviamente Hay gente Que no cree En Dios Yo sí Yo sí Creo que No hay posibilidad De explicar Lo que es este órgano Simplemente Como que de repente Hace 70 mil Años Que supimos Cómo el cerebro Se iba Se iba a desarrollar Y no entender Que el desarrollo Del cerebro humano Tiene que haber Tiene que tener Una explicación Que no la damos Todavía En nuestra vida En nuestra vida Terrenal Qué bueno Que usted trae El tema de Dios Parece que estamos Un poco conectados Yo le pregunté A mi doctor Ginecólogo Que trajo a mi hijo Al mundo Que lo quiero muchísimo El doctor Jacobo Doctor ¿Cuánto De Dios Y cuánto De ciencia Tiene usted En su En su vida O sea Y en el diagnóstico ¿Cuánto usted Se lo atribuye A Dios Y cuánto usted Se lo atribuye A Dios No yo el 100% Se lo atribuyo a Dios Y lo voy a decir En términos muy simples ¿Sabe la gente Que nosotros En lo que hacemos Medicina Sabemos de qué Está hecho El ser humano ¿Sabe la gente Que nosotros Pudiéramos tener En un laboratorio Células cerebrales Enzimas Coenzimas Proteínas Hidratos de carbono Calcio Litio Sodio Potasio Los transmisores De los neurotransmisores Todo eso Lo podemos tener Y lo tenemos En un laboratorio Entonces yo le digo A los que no creen En Dios Como ya lo tenemos En el laboratorio Hazme un ser humano No puede No me ha podido Hacer un ser humano Por más Trabajo Que se han hecho Ahora Ah Y lo que conocemos Del genoma humano ¿Sabe la gente Que nosotros Conocemos El genoma De todos Los seres Vivientes Que están En este planeta En este momento Y lo que nos Diferencia a nosotros De una hormiga Por ejemplo O de un lagarto Es apenas Menos de un 1% Del genoma O sea Todos venimos En la misma línea Del desarrollo Que es lo que se llama Hoy Para lo que hacemos Ciencias neurológicas La La neuroantropología Sí Y conocemos Lo que Bueno La gente no se imagina El conocimiento Que tenemos hoy día Del desarrollo Del cerebro humano Entonces Tiene que haber algo Cuando la Cuando el planeta Se creó En ese momento Que el planeta El planeta se crea Nosotros sabemos Cuántos años Tiene Tiene este planeta Correcto Lo sabemos Son 13.800 millones de años Y sabemos Que apareció primero O sea Lo sabemos perfectamente Sabemos Los primeros átomos ¿Cuáles fueron todos? Sí, sí Eso se conoce Bueno Hasta Lo que la gente No se imagina Pero también Nosotros conocemos Cuando apareció El ser humano Lo sabemos Cuando nosotros Nos separamos De la línea temporal Que tenemos Con los simios Los bonomos Se llama Eso lo sabemos Perfectamente bien Y como nos fuimos Desarrollando De hecho Hace unos días Se descubrieron Restos del Del primer hombre Que fue el neandertal Y ya se conoce Su ADN Que por cierto Parece que lo van A reproducir Ese es un tema Interesante Claro Para la gente Que no está Pero cuando Tenemos todo ese conocimiento No podemos hacer Un nuevo planeta Y no podemos hacer Seres humanos Así es Así que los médicos Doctor Y esto Respóndamelo brevemente Porque tenemos Que irnos a la pausa En la medida De su posibilidad Lo que me pueda decir Hay gente Que los considera Dios en la tierra ¿Usted se siente Un poco así o no? Bueno Hay gente que Se envive tanto Del conocimiento Tecnológico Que no hace La pregunta correcta Fue generación Espontánea Hubo una mente O hubo un ser Como usted quiera llamarle Que de repente Puso todo En su lugar Hay personas Que no se asombran Con lo que nosotros Vemos Nosotros vemos En la tierra Y yo lo digo No para convencer A la gente El color De las flores ¿De dónde salieron? El geranio Es igual A una rosa roja La abeja ¿Y por qué Las abejas Conocen El compás O sea La brújula ¿Y por qué La conocen? ¿Por qué Las abejas Diferencian De los colores Del amarillo Del rojo ¿Por qué Solamente van Hacia la flor Que ellos pueden Pueden extraer El polen? ¿Por qué La abeja sabe Cuando es de noche Y cuando es de día? ¿Cómo se comunican? ¿Por qué Las abejas Tienen esa organización Increíble De que unas trabajan Y hay una que descansa Que es la reina Eso hizo Que en un momento Determinado Einstein Einstein decía Que el gramo De cerebro De materia Cerebral Más importante Del mundo Era el de la abeja El cerebro De la abeja Mide Pesa un gramo Y es un Y realmente Es extraordinario Llegan Al Al panal Entra una araña Ellas tienen Su ejército Ella sola Y eso es lo único Que hacen Usted no pierde La capacidad De asombro Doctor No Cada día Cada día Me asombro más De las cosas Que nosotros Sabemos Mira Y esto La gente Lo puede creer O no Hace Un mes Se hizo Una investigación En Lieja En la Universidad De Lieja En Europa Y tomaron De De conejillo De India Por así decirlo Al segundo Del Dalai Lama Que debe tener Ya cerca De 80 años Y le hicieron Una resonancia Magnética Mientras Él estaba Meditando Y encontraron En la resonancia Magnética Funcional Que podemos ver El cerebro Por dentro Como las zonas Importantes De la profundidad Del cerebro En un Bueno Esto es un tema De neurofisiología Que se llama Sistema límbico Como las zonas Del sistema Límbico De este Lama Meditando Entraba En una funcionalidad Realmente Increíble Y como se iban Reproduciendo Las neuronas En zonas Bueno Para los médicos Que me están viendo El hipotálamo La circunvolución Singulada La corteza Prefrontal Lo que quiere decir Que lo que tiene que ver Con la creencia Religiosa Te hace Más joven Y hoy sabemos Atención Los que meditan Viven más tiempo ¿Usted medita? Viven más tiempo ¿Usted medita doctor? Si Claro que si Que bueno Porque nos dure mucho tiempo Vámonos a la pausa comercial El doctor José Joaquín Pueyo Está en la casa Y es un super luz Ya regresamos Aquí estoy yo Con el doctor José Joaquín Pueyo Impresionándome Con su conocimiento Y que bueno doctor Que usted trae Eso de Sorprendernos Ante lo que Parece Cotidiano Cosas las que uno Le pierde Hasta la Eso La capacidad De asombro A usted le gusta Ir en vela Le gusta navegar Me han dicho Usted ha tenido Una vida tan cargada De cosas Que por eso Pusimos una parte Importante al inicio Para tratar de describir Su paso Por el mundo De la academia Por la Pero yo quiero Que usted me ayude A comprender Que es lo que usted Piensa cuando va En vela Ese Ratico Que usted está allí Bueno mi hermano Juan Francisco Dice Que él no entiende No él me hace Pregunto Que si en San Juan De la Maguana Donde yo nací Que si hay malecón Que si comemos langosta Que porque me encanta El mar El mar me impresiona Sobremanera Yo tengo dos Por así decirlo Dos hobbies Importantes A mí me apasiona La parte de la astrofísica Me apasiona Y leo Y leo Y leo Para tratar de entender Porque la verdad Que Bueno Einstein decía Que el cerebro humano Es más complicado Que el espacio exterior Que el exoespacio Ok Imagínese Entonces Uno no sabe Lo que hay allá O sea Hay otras civilizaciones Etcétera Debe haber algo más Tiene que haber Tiene que haber Decir que somos los únicos No creo que sea Ponemos Ponemos No No somos los únicos Y por otro lado El mar Realmente El mar Es La parte del planeta Más inexplorada Entonces A mí siempre Me impresionó Me impresionó El mar Me atrae muchísimo No me baño en el mar Ah no No yo no me baño ¿Por qué? ¿Le da miedo? No Pero no No me llama la atención Sin embargo Yo creo que usted no se baña Porque sabe que allá abajo Hay cosas que usted no conoce Puede ser un miedo interior Sí Un miedo interior Que por cierto La gente habla mucho De los tiburones A los tiburones No le gusta La carne humana No le gusta Y hay tiburones que no cazan ¿A qué le tiene usted miedo? Doctor Eso es interesantísimo El tema El tema de los miedos Yo no puedo imaginarme Por eso tal vez decidí ser periodista Porque soy un poco miedosa Tener que tener en mis manos Esa posibilidad de que Bueno De que algo salga mal En una operación En una cirugía Eso debe generar Yo le temo a Dios Le temo a Dios De alguna manera Dios te traza el camino O los caminos Tú lo escoges Entonces yo temo A no poder cumplir con él Temo a no ser responsable A no hacer las cosas bien hechas Yo tengo un gran temor Y siento una gran vergüenza Cuando no puedo Y lo estoy diciendo con Con la mayor sinceridad Desde lo más profundo De mi alma De mi cerebro Yo temo no No poder cumplir Porque al final de cuentas Cada uno de nosotros Va a responder ante él Crea usted o no en Dios Cada uno de nosotros Pero en que cree usted Que no puede cumplirle Las responsabilidades Que tu cerebro Te dicta Que tú tienes Lo que tú tienes que hacer Entonces yo temo No poder cumplir Con las cosas Que me he trazado Lo que yo pienso De la sociedad Lo que yo pienso De mi profesión Lo que yo pienso De mi familia De mis amigos Entonces ese es el temor Y es como Es como si fuera un yugo Que tú tienes Tienes aquí en el cuello Que te impulsa A hacer las cosas Para que las cosas Salgan bien Y cuando no me salen bien No realmente No me deprimo Pero pienso Que pude haberlo hecho mejor Ese es el gran temor Que yo tengo Pero cuando yo resumo Todo eso Mi temor principal Es el temor a Dios Es no cumplir Con lo que yo pienso Que él Me indicó Catherine Yo pude haberme quedado ¿Dónde? Donde yo estudié ¿Usted pudo haberse quedado En Inglaterra En Inglaterra En Oxford Pude haberme quedado En Canadá También Estados Unidos O sea los sitios Por donde yo ¿Por qué no? Porque decidió venirse Con 100 dólares En el bolsillo ¿Por qué? A República Dominicana Y decir Me regreso Para mi país Porque cuando yo salgo Del país Yo apenas tenía Iba a cumplir 22 años Yo sabía Que iba a volver Yo tenía que volver A donde yo Me entrené Como un simple Practicante Estudiante de medicina En un barrio pobre Como es el barrio María Osciladora Y yo sabía En el interior De mi corazón Y en lo profundo De mi cerebro Que tenía que volver Yo no me podía quedar Y mira Cuando tú estás En Europa O en Canadá Estados Unidos Las condiciones Son tan excepcionales Para alguien Que hace medicina O cualquier otra Otra profesión Que eso te atrae Claro Te atrae La parte Doctor Son muchos ceros De diferencia No y además La facilidad Para la investigación Para todo El hecho de que tú Lo encuentras Prácticamente todo Todo es realizado Todo hecho No hay grandes desafíos Realmente no lo hay En la práctica diaria A menos que tú Sienes un investigador Entonces tú te sientes En un espacio Sumamente cómodo Sí Y eso te atrae Y tú sabes Que apenas al segundo En una llamada telefónica Tú consigues un colega Que va a haber una enfermedad Contigo Incurable O tú encuentras Un profesor Que te va a decir Por dónde vas a caminar Yo nunca pensé Que darle Nunca pensé Que darle Usted tuvo Dos mentores Sí El doctor Ney Arias Claro Un genio El pionero De la neurocirugía La eminencia Tenía unas manos Increíbles En el quirófano ¿Qué es lo que Usted más recuerda De él De su mentoría La disciplina La disciplina quirúrgica Y Era Tenía una gallardía Importante En el quirófano Era un hombre valiente En el quirófano Y unas manos Excepcionales Realmente Excepcionales ¿Y qué me dice usted De este doctor Que tenemos una foto Del doctor Pennyback Que usted me tiene Que explicar esa foto Este hombre como que Sale de una cirugía Óigame La audiencia Está viendo la gráfica Sale de una cirugía Se prende un cigarrillo Y está como brindando Salud Sí Ese es 26 de diciembre Es lo que los británicos Llaman Boxing Day El Boxing Day Es como el día Del cartero No se celebra El 24 de diciembre Ni 25 de diciembre Ni 1 de enero Ni 31 de diciembre En los hospitales Se celebra solamente El 26 de diciembre Es el gran día Que los profesores Abren botellas de champán ¿Dónde? En el quirófano Es una tradición Muy vieja En la Universidad de Oxford ¿Cuál es su rutina Doctor? Cuando usted va A entrar en una cirugía Díganos esos 5 minutitos antes Que se usa mucho En estas series ¿No? Y tú ves ahí El ER Yo recuerdo ER Hace unos cuantos años Se me va a caer la cédula Y uno veía A los médicos Lavándose las manos Echándose los cuentos allí Y después Entonces entraban A la sala de cirugía Algunos rezaban Otros ¿Cuál es su práctica? Hay dos momentos El momento que ya tú vas a entrar Sí Que estás solo Sí En mi caso Yo me siento tranquilo Por unos 2 o 3 minutos Doy gracias a Dios Le pido que me ayuden Lo que voy a hacer Y después viene el otro momento Que es el momento Que todo el mundo conoce Tú te empiezas a lavar Hablas con los Con los compañeros Ya entras al quirófano Para la gente que me está viendo Los quirófanos Tienen también Dos momentos Un momento tenso Que es cuando comenzamos Es un momento muy tenso En el momento de comenzar La cirugía Si todo va bien Entonces La sala de operaciones Se relaja Y se relaja Que inclusive Yo recuerdo Recuerdo un compañero Caray Que murió Hace poco Eduardo Segura Fue un gran cirujano Eduardo no operaba Si no le ponían música De Joaquín Sabina ¿Y usted con qué música opera? No Hay un anestesiólogo Que tú lo conoces bien Que se llama el doctor Carlos Guzmán Muy bien Saludos a Carlos Guzmán Carlos Guzmán Él pone a veces Unas músicas Un poquito extrañas ¿No? Sí Músicas artisonantes Hasta un día Hace muchos años Que él entendió Que a mí me encantaba María Marta Serralima Bueno A la gente Ha de creer ahora Que él me tiene harto Poniéndome a María Marta Serralima Sí Escuchamos música En el quirófano Obviamente hay momentos Importantes Muy tensos La presión ha bajado El pulso está Distorsionado Sube y baja El electrocardiograma Parece que está dando Algunos problemas Entonces no Hay un momento De mucha tensión Todo el mundo callado Haciendo su labor Y aprovecho para decir Para que la gente No se equivoque La República Dominicana Ha avanzado Exponencialmente En lo que se refiere Al nivel Académico De los médicos Dominicados Lo que yo viví En la década Del 60 Del 50 Al 60 No es lo que hay ahora Los médicos nuestros Tienen un altísimo nivel Quizás uno de los mejores niveles De toda la región Doctor Y es porque casi Bueno en mi caso Por ejemplo En neurocirugía Y en la ciudad sanitaria Todos mis médicos Estudiaron fuera Estudiaron aquí primero Y después fueron a hacer La especialidad Vamos a ir a una pausa Usted menciona La ciudad sanitaria Creo que es Imposible Que yo no le pregunte Sobre cómo va avanzando Qué nos falta Es Yo creo que uno De sus Grandes deseos Sí Así es Un gran proyecto Para usted Y para el país Lo hablamos ahora Cuando regresemos Acá en Cielo Maní Regresamos El doctor José Joaquín Puello Está con nosotros Doctor Usted Es un atleta Pero me dijo Antes de que entráramos acá Que usted En algún momento Estuvo Paralizado Sí Una operación De columna Que las cosas No salieron bien Eso fue en el 2016 Y entonces Perdí la movilidad De las dos piernas Recuperé rápidamente La derecha Y la izquierda Me quedó un poco alterada Porque yo corrí El maratón Señores Los que corran No corran Ni en acera Ni en asfalto Hay que correr En tierra O en grama Porque cuando tú corres En asfalto O en una acera O en una acera cualquiera El impacto Sobre las rodillas Es muy fuerte Entonces Este es un buen consejo Desde el punto de vista De medicina deportiva Usted lo vivió Me lesioné mucho Saber que las condiciones Es que los viejos políticos O los políticos Que no están En el carril Del desarrollo Y el crecimiento De los países No terminan de entender Que una de las herramientas principales El desarrollo Y crecimiento De una nación Es el deporte Y yo lo voy a decir Solamente desde el punto De vista médico ¿Qué sabemos nosotros En medicina deportiva? Que por cada peso Invertido En la República Dominicana Cada peso Invertido En la República Dominicana Nos economizamos Cinco en salud Bueno Solamente ese argumento Sería más que suficiente Para que la política Pública Estatal Invierta En lo que se refiere Al deporte El segundo tema Que ha sido muy bien estudiado Por las Naciones Unidas Hace mucho tiempo Es que Se sabe Cuánto tenemos Que invertir Para realmente Llevar el deporte A ser una De las herramientas Esenciales Del desarrollo De nuestra nación ¿Qué nos dicen Los estudios actuales? Que tenemos que invertir El 3% Del presupuesto nacional En deporte ¿Para qué? Para que se fuera Un trípode Que está formado Por salud Obviamente El primer derecho De nosotros De los seres humanos Es la salud Es la vida La educación Porque sin conocimiento Mis queridos amigos No hay posibilidad De echar hacia adelante Una nación No hay una sola nación En el mundo Que haya despertado La modernidad Sin la educación Y la tercera herramienta Es el deporte Que es consustancial Con los otros dos Pilares De ese trípode Entonces de eso se trata Que se entienda Que así debe ser Y mira El deporte Enseña mucho La gente me pregunta ¿Cuál es la enseñanza Del deporte? Tiene dos Tiene dos enseñanzas Para los jóvenes La primera Catherine Jugar limpio Señores Jugar limpio El que juega limpio En un partido De baloncesto Y no le mete el pie Al niñito Que va a encestar Ese niño Ese niño Va a jugar limpio Cuando sea grande Pero el niño Que esté en un equipo De béisbol Y que Se disciplina Y le tiene respeto A su manager Ese niño Luego Cuando esté En una zona De trabajo En una fábrica En un hospital Ese niño Va a respetar A los mayores Entonces el deporte Tiene eso Y finalmente Lo que tiene que ver Con el cerebro humano Todos ganan En el deporte No Queridos amigos La mayor parte De nuestros deportistas Pierden Más de lo que ganan Quiere decir Que el deporte Te enseña Que tienes que aceptar La victoria Exactamente Como tú aceptas La derrota Pero La derrota Enseña más Porque Es una parte Del cerebro humano El cerebro Entiende Cuando tú Asumes la derrota Que tú tienes Que seguir adelante O esa no es la vida Esa es la vida O todos Triunfamos Todo el tiempo Entonces el deporte Te enseña Que cuando tú Pierdes Tienes que levantarte Y seguir adelante Entonces es un entrenamiento Del cerebro humano Y por eso es que el deporte Es consustancial Con la sociedad Moderna En que vivimos Hablamos de política pública Doctor Pueyo Yo tengo un ejemplo Que es por supuesto Mucho más Distinto A lo que le voy a preguntar Pero Por ejemplo Profesionales que yo digo Ganamos Un mal presidente Y perdimos a un buen comediante Un caso así Sí En el caso así Usted ha querido En algún momento Incursionar en política Sí Ha estado En funciones De esta índole Algunos podrían pensar Que perderíamos Un gran médico Y ganaríamos Un mal político Quizás no A usted le gustaría ¿Por qué era Esa preocupación? Y si se mantiene Esa preocupación En el área política Tal vez nos ganamos Un extraordinario político Y no también Nos ganamos Un buen médico Usted puede ser El desafío De esa fórmula Bueno yo viví Mi sarampión político Sí Yo lo viví Y en una época Difícil Estamos hablando De la época De la clandestinidad Todavía con el dictador vivo Sí Nunca lo he dicho públicamente Yo pertenecí a una célula De un abogado Que se llamó Severo Cabral Éramos un grupo de jóvenes Y estábamos En una célula clandestina Con él Era un momento Muy difícil De la nación Muy difícil Estaba la plena dictadura Estaban los crímenes ¿Ese año doctor? Estamos hablando De 1959 Sí Ya habían llegado Los jóvenes Que vinieron En las invasiones Del 1959 Que por cierto Eso marcó A la juventud Dominicana De esa época Eso nos marcó A todos Y nos marcó Todavía más Cuando supimos Que todos Los que habían Habían sido Hechos prisioneros A todos Bueno Algunos los fusilaron A otros Los llevaron En aviones En alta mar Le pusieron Unos blotes Y los tiraron Y los tiraron Al mar Entonces Eso marcó A la juventud Dominicana De aquella época Nos marcó A todos Y luego Entonces Vino Esto tiene algo Que ver Con Venezuela Vino una unión Interesante Con el partido Demócrata Cristiano Social Cristiano Venezolano Estoy hablando De el que fue Presidente Caldera Herrera Campins Hilarion Cardoso Bueno Una serie De líderes De De la Social Cristianismo Venezolano Y yo entré En contacto Con ellos Hasta tal punto Estando en esta célula Sí Bueno Ya yo estaba Ya yo estaba Ya Trujillo Había sido Justiciado Yo estaba Ya en el último Año De la escuela De medicina Y yo fui Entonces Secretario General De ese Bloque Universitario Social Cristiano En la Universidad Fue una lucha Romántica Los que eran En ese momento Socialistas O Marxistas Leninistas Nos veíamos Todos los días Hoy día Los que estamos Vivos Somos íntimos Amigos Porque era Una época Romántica Realmente En esos años Y luego Entonces Catherine Ya yo Entonces Tomé La determinación De mi vida Era que me tenía Que ir a Formar al extranjero Esa fue una Gran decisión No quedarme Aquí Irme 8 o 10 años A formarme Y entonces Regresar Y un día Salida Como dicen Los anglosajones Autos de blue Salida del cielo azul Miguel Vargas Me propone Ser su Vicepresidente Bueno La experiencia Fue buena Pero hasta ahí Hasta ahí Obviamente Lo que yo soy Lo digo con la mayor Humildad del mundo Yo lo que soy Es médico Y quiero ser Recordado como médico Si alguien se va A recordar de mí A mí lo que me interesa Es salvar vidas Y yo tengo En mi mente Muy claro Catherine Muy claramente Tengo lo que Lo que me toca hacer En los muchos O pocos años Que me queden por vivir Yo lo que tengo que dedicarme Es 100% A salvar vidas Y quiero que la gente sepa Ahora que estamos aquí En siendo honestos Quiero que la gente sepa No es que Yo no me preste Para atender a todo el mundo Claro que sí Pero lo que más me duelen Son los que menos tienen Hay que ver Miren amigos Hay que ver La angustia de un pobre En este país Que no encuentre Un hospital donde ir Un niño de Gimani Que viene aquí Con un tumor cerebral Las vueltas que dan Para que finalmente Lleguen a manos De un neurocirujano Alguien que tiene Un trastorno cardíaco Que se yo En Neiva Y cuando llega aquí A la capital Si encuentra un hospital Donde Donde internarse Para que lo operen Y lo traten Y le hagan los estudios Que tienen que hacerse Entonces a mí eso Me da una angustia enorme En el alma De que Y eso es lo que yo quiero hacer Ya yo lo que me quede de vida Yo no quiero hacer más nada Que tratar de ver Si eso puede mejorar Tú dirás Voy a mejorarlo todo No Pero pondré mi granito de arena Y eso viene con la pregunta Que tú me hacías De la ciudad sanitaria ¿Cuándo la pensé yo? Te voy a dar la fecha exacta Yo la pensé en el 1960 Porque yo vivía En el hospital En el viejo Morgan En el hospital Yo era practicante Y yo veía Y después que regresé Los sacrificios Y lo angustiante De la gente Que necesita medicina De alta tecnología O de tecnología mediana Y no poder acceder Para que se salve Se salve un niño Se salve una mujer Con un embarazo complicado O una persona Que llega con una fractura Complicada Y ese ha sido El norte de mi vida Alguien me decía anoche Un médico El doctor Jorge Marte Un gran médico dominicano Él me decía Que bueno Que tú vas a terminar Tu vida Con la ciudad sanitaria Mi vida médica Y eso es O es mucho Pedirle a Dios No Yo pienso que no es mucho Pedirle a nadie Es más que necesario Pero ha sido frustrante Doctor Este proceso Parece que no termina nunca ¿Cómo ha manejado usted Esa 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 ralentización Del proceso Que eso no tiene que ver Con su obra Si no Volvemos al deporte Ustedes dicen Que fácil La carrera de las vallas Que Félix Félix Sánchez corría Esa es la carrera Más difícil que hay La vida es así La vida tiene vallas Lo importante Es tú saltar la valla Tú sabes Que te vas a encontrar Y de hecho En español Tenemos un dicho Oye Que viene como anillo al dedo Lo que fácil viene Fácil se va La vida La vida es un problema Es simplemente eso Es tú saltar Es tú encontrar el desafío Y saber que el desafío Tú lo puedes vencer Pero si un día Caíste vencido Por el desafío Levántate Sigue Porque la perseverancia Es la única Bueno No hay una regla Vamos a decir General Para las cosas Que uno debe hacer Uno tiene que hacer En la vida Pero perseverar Hay que insistir Hay que perseverar Hay que convencer Usted no se rinde No El que se rinde Pierde ¿Cuánto le falta? O el que se cansa Pierde El que se cansa ¿Cuánto le falta Al morgan doctor? ¿Cuánto le falta? A la ciudad sanitaria No mucho Estamos cerca Estamos cerca Nos faltan como tres vallas Yo pienso que faltan dos Faltan dos vallas Dos vallas Pero luego La vida es un ciclo Tú vas pasando páginas Y la gente tiene que entender eso Después que tú cerraste un ciclo Abre el otro Ahora voy a hablar como médico Porque si no abres el otro El cerebro se acostumbra Y el cerebro entonces Va a decir En términos coloquiales Se agacha Entonces al agacharse Viene entonces La pérdida de la memoria Ya tú te simplemente Te rellanas En un sillón A ver televisión Al cerebro no le gusta eso Al cerebro le gusta Que tú estés En actividad permanente En actividad permanente ¿Cuál consejo? Que es una buena cura Para lo que está pasando Con los trastornos cognitivos hoy día Lo vamos a hablar ahora Nos queda poquísimo tiempo Lamentablemente Con el doctor José Joaquín Peño Y hay tantos temas Caray Pero ya venimos Ya venimos con más El cine tiene escenas Con este órgano Yo no puedo evitar Pensar en Hannibal Lecter Cuando tengo un cerebro En la mano Sí ¿A usted le pasó lo mismo Cuando vio esa escena? Sí, pero como yo estoy acostumbrado Pero no se lo comería Ni por error Bueno ¿Usted ha comido cerebro? No me gusta No me gusta No, realmente no Y la gente lo come ¿Sí? Sí Porque el cerebro Tiene una gran cantidad De colesterol ¿Colesterol? Bueno, esta parte del cerebro Es colesterol Estoy colesterol La parte de afuera Con Don Freddy ¿No? Sí En la escuelota Sí ¿Es que aquellos eran unos bandidos Que no querían aprender Yo sí No pude dejar de reírme Porque Freddy me hizo unas preguntas Ahí que ni me atreví a contestar Lo que les voy a comentar Es muy sencillo El cerebro tiene muchas funciones Cada una está determinada Por ejemplo El lóbulo de la personalidad De nosotros ¿Cuál es, doctor? Es el lóbulo frontal Eso está justo acá ¿Por qué una persona ¿Tiene este tamaño, doctor? Este es el tamaño real Este es el tamaño real Un poquitico más grande Pero este es el tamaño real Porque una persona En un set de televisión No se orina Porque el lóbulo frontal Se lo prohíbe ¿Se lo impide? Se lo impide Es el lóbulo que te frena Es el lóbulo de la emoción ¿Cuál es la parte De la infidelidad Acá en el cerebro, doctor? Esa parte Yo se la voy a contestar Después del programa ¿Cuál es la parte Del cerebro, doctor? De estas ganas Por hacer cosas No muy santas Que no nada más Se lo vamos a atribuir A los políticos Porque hay gente De todo tipo No existe No existe No existe un área Del cerebro Que te O sea, no hay maldad En el cerebro Como así como la maldad En el cerebro humano No hay maldad Ahora, el cerebro humano Construye Funciona por moléculas Químicas Que son los llamados Neurotransmisores Y el cerebro funciona También mucho Con la parte Con la parte genética Ahora, este órgano Es increíble Pero el órgano Más importante De nosotros Los seres humanos No es esta parte Del cerebro No, es aquí Este chiquitico Esta pequeñita El tallo cerebral Ahí está La vida De los seres humanos Respiración Corazón O sea, la parte Que nos mantiene Vivos a nosotros Por eso es que Las lesiones del cerebro En esta parte En el tallo cerebral Generalmente son lesiones Sumamente graves Pero nosotros No vemos con los ojos No, nosotros vemos Con esta parte del cerebro Aquí está Se llama la cisura calcarina Esa es la visión De nosotros Pero nosotros Nos movemos Este es el lado izquierdo Del cerebro Nosotros nos movemos Por esa zona del cerebro Que se llama La cintilla motora Que mueve el brazo Y la pierna derecha Pero nosotros Hablamos Nosotros hablamos Por esta zona Que está aquí Que se llama La zona de Broca Ahí está En el cerebro izquierdo El lenguaje Que fue La última función Que obtuvo El cerebro humano En su desarrollo Ah, lo último que hicimos Fue hablar Comunicarnos Por eso Es que es la primera función Que se daña Cuando hay una lesión En el cerebro O sea Antropológicamente Es así Entonces Cada zona del cerebro Tiene una función especial Nosotros sabemos Cuando entramos Por ejemplo Al ser de televisión Aquí Lo que es derecha E izquierda Por el cerebro derecho Ahí está La orientación La orientación Y ese es el cerebro Que Esa es la parte del cerebro Es el lóbulo parietal Que Se Ensancha Por así decirlo Y crece ¿En quiénes? En los taxistas ¿Cómo? En los taxistas Esa gente está más orientada Que cualquiera Claro Porque Y vamos a hacer una A ellos hay que hacer Las encuestas políticas En este país A los taxistas Esa gente sabe Cómo que van las cosas Sí ¿Cómo van las cosas En la República Dominicana? Desde el punto de vista De la circulación ¿No? No ¿Cómo ve usted al país? ¿Cómo se siente usted Aquí en el país? Con altos y bajos Hay cosas por resolver Obviamente que sí Yo pienso que Si me dieran a escoger Yo me concentraría mucho En la salud Y en la educación Porque yo creo que son Los dos factores fundamentales Para que un país Pueda salir No de su desarrollo Dejemos esa palabra un poquito Pero que pueda crecer Que es realmente la palabra Que tenemos que utilizar El desarrollo va a venir Tenemos más turistas La gente gana un poquito Más de dinero Yo sé que la vida Está muy cara Claro que sí En el mundo entero Pero los países No pueden avanzar No pueden avanzar A menos que los dos pilares De una sociedad Se han tomado en cuenta Todos los días La salud Y la educación ¿Tú sabías Caterin Que Si nosotros No alimentamos bien A los niños A nuestros niños Entre el momento Entre los primeros meses de vida Hasta los cuatro años Sí El cerebro no se desarrolla Como debe desarrollarse No se desarrolla Mire doctor Lo que no se va a desarrollar Es mi relación con la productora Sí Yo no despido este espacio Porque se me ha acabado el tiempo Yo quiero agradecerle enormemente Que usted me haya brindado Este espacio Este tiempo Usted me ha regalado Tres horas de su vida Porque me ha regalado Tres programas Eso yo no tengo con que pagárselo Y de verdad creo que la audiencia Va a disfrutar este programa Falta Falta mucho De José Joaquín Pueyo Todavía por ver ¿Cierto? Lo que Dios quiera Pues yo espero que sí Y usted ha dicho Que usted cree en Dios Y que teme de Dios Yo le pido a Dios Que usted nos dure unos cuantos años Y no le temo la muerte Tampoco Tampoco Va a venir Yo la veo todos los días Yo la veo todos los días Y le saca la lengua Me quedo tranquilo La gente Muere como ha vivido Esto lo quiero decir De mis 60 años De ejercicio profesional Yo he visto morir a mucha gente Mucha gente Cientos Quizás miles de personas Y la gente muere como ha vivido Entonces es una lección A la gente Hagan las cosas bien Para que mueran bien ¿Usted es honesto doctor? Este programa se llama así Casi siempre Siendo honesto Siendo honesto Muchísimas gracias doctor Puello Gracias Es un tremendo honor Haber tenido en este espacio No, el agradecimiento es para ti Por haberme dado Tres horas de tu vida No, no, al contrario Y quiero agradecerle a Gina A su esposa Que nos ha ayudado Con fotos Junto a sus hijos Con su familia Que no hemos hablado de su familia ¿Usted es débil por alguno de ellos? De los hijos ¿Rapidito? No, realmente no Me dolió mucho Perder uno Sí, ahora Era un ser muy especial Era un ángel Pero Dios quiso llevárselo Él debe estar por ahí Viéndonos en este momento Y muerto de risa Y muerto de risa Era muy alegre Igual que su perrito Lupe Ah, sí Su perrito Lupe Ese es un personaje especial Una debilidad Que usted tiene por los animales ¿No? Tú sabes que Vienen de los lobos ¿Verdad? Sí Sí Y Vinieron A la vida En sociedad Con una sola condición ¿Cuál? Hacer felices A los seres humanos Es que chulo No lo había pensado así Pero como que es Así es Los perros hacen felices A los seres humanos Esa es su única función Y comer A usted le hace coquillas También en su club Gracias doctor Con el cerebro en mano Nos vamos Tome doctor Quédense con eso Yo me quedo como En esta profesión Bye bye Hasta el próximo domingo Siendo honestos Llegó a ustedes Gracias a Clínica Abreu Van Reservas Senasa Seguros Reservas Llegó a ustedes Gracias.